¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es el segundo vídeo hablando sobre cómo funciona el motor de renderizado de JavaScript, es decir, cómo funciona JavaScript dentro del navegador para que comprendas todos los conceptos más avanzados de JavaScript de una forma fácil y sencilla. En el primer vídeo, lo que estuvimos viendo fue ver la base de toda la explicación, es decir, cuáles eran los elementos, sobre todo a nivel de ejecución de JavaScript, y veíamos que por un lado íbamos a tener nuestro propio archivo de JavaScript y después también íbamos a tener tres columnas extra que en siguientes vídeos aumentarán. Pero claro, si meto muchas más columnas, pues yo no quepo tampoco y entonces pues tengo que decir así, like. Bien, entonces, seguimos y cuáles son los tres elementos que nos vamos a encontrar. El primero va a ser nuestro archivo de JavaScript, el segundo va a ser la columna del Execution Context, que es de lo que va este vídeo, y el tercero vamos a ver el entorno léxico, algo que está dentro del Execution Context. Por otro lado, también veremos qué es la Call Stack, es decir, cómo definimos la Call Stack y cómo entra dentro de todo este embrollo, ¿no?, sobre cómo se ejecuta JavaScript. Así que, dicho todo esto, vamos a comenzar a hablar del Execution Context, que es precisamente de lo que va este vídeo. ¿Qué es el Execution Context y cómo funciona? Bien, si definimos un poco lo que hemos estado viendo y partiendo de la base que ya hemos visto el cómo se ejecutaba JavaScript en el primer vídeo, yo esa parte ya no la explico, pero la veremos aquí reflejada, vamos a ver que el Execution Context, o contexto de ejecución, si lo traducimos, es el dónde funcionan el conjunto de variables, funciones a las que tiene acceso, a las que tenemos acceso dentro de una función, ¿vale? El contexto, que es de lo que vamos a hablar, es decir, una función genera un contexto, pues veremos que ese contexto se genera, se crea al ejecutar una función y se destruye al terminar de ejecutarla. Vamos a verlo en directo. Imagínate que tenemos nuestro código de JavaScript, código que, recuerdo, programaré aquí en directo, en este caso tendréis un vídeo exclusivamente con todas las aplicaciones y picando el código en directo con el debugger, la consola, para que lo comprendas todo al completo y sepas muy bien cómo gestionar JavaScript desde segundo número uno. En este caso tenemos nuestro código de JavaScript, así que que no se te olvide darle like y suscribirte. Así que empezamos en este caso con el código y en el momento en el que JavaScript empieza a leer, el navegador empieza a leer mi archivo de JavaScript, en ese momento se genera un contexto de todo el archivo de JavaScript. Después, lo que hace el navegador simplemente sigue leyendo y ve que hay una función y dice, bueno, ok, hay una función. Y cuando encuentra que ejecutamos una función, lo que va a hacer es retroceder, irse a la línea donde está declarada. En este momento, cuando empieza a ejecutar otra función, lo que hace es generar otro contexto, el contexto de quedar amigos, que podéis ver aquí. Ahora, por otro lado, lo que va a seguir haciendo JavaScript es seguir leyendo el código hasta que encuentra que se tiene que ejecutar otra función más. En este caso va a ser la función de beber, así que lo que va a volver a hacer es irse hacia la declaración, generar otro contexto, el contexto beber, y lo irá ejecutando. Cuando termine de ejecutar la función de beber, lo que pasará es que el contexto se borra. Y JavaScript seguirá leyendo hasta que encuentre otra función, en este caso comer, la cual vuelve, retrocede hacia su declaración, genera el contexto comer, y dentro del contexto comer lo que hace es leerlo. En este momento en concreto, cuando termina de ejecutar la función de comer, lo que hace simplemente es terminar, destruye el contexto al completo, y ¡pop! Lo que hace es terminar de ejecutar la función quedar amigos, así que destruye, en este caso, el contexto quedar amigos. Sigue leyendo el código de JavaScript, y como ya ha terminado, lo que va a hacer directamente, en este caso el navegador, simplemente va a ser borrar el contexto del archivo de JavaScript. Así que cuando hablamos del ExecutionContext, o contexto de ejecución, estamos hablando, en este caso, de un pequeño bloque que se genera cuando ejecutamos una función. Y vamos a definir dentro del ExecutionContext, vamos a definir en este caso, dos tipos de contextos. Por un lado, existe el denominado GlobalExecutionContext, GEC, y el FunctionExecutionContext, FEC. Y ambos veremos que generan algo que denominamos SCOPE. Vamos a darle. En este caso, si nosotros comenzamos con lo mismo, que teníamos hasta ahora, pero cambiando un poco cierta terminología, nos daremos cuenta que el archivo de JavaScript se carga, y el navegador comienza, en este caso, a ejecutar este JavaScript. En este momento, el contexto del archivo de JavaScript sería el GlobalExecutionContext. También a esto se le denomina como el SCOPE Global. Ya hablaremos de esto. Por otro lado, el siguiente punto que nos encontramos es que JavaScript empieza a ejecutar JavaScript, y cuando encuentra que lo que estamos haciendo es ejecutar una función, vuelve a retroceder hacia esa función, y es justo aquí donde se genera otro contexto, el contexto de quedar amigos. Y este contexto es un FunctionExecutionContext, porque quedar amigos es una función. Veremos que a esto también se le denomina el SCOPE que dar amigos. JavaScript va a seguir leyendo el código hasta que llegue, en este caso, beber. En el momento en el que encuentre una función que se está ejecutando como beber, lo que va a hacer directamente es retroceder hacia la declaración, volverá a leer lo que hay dentro, generará lo que se denomina el FunctionExecutionContext de la función beber, y entonces terminará de ejecutar la función. Al terminarla, borra ese contexto, ese FEC, y seguirá leyendo hasta que encuentre otra función a ejecutar. En este punto en concreto, vuelve a retroceder y vuelve a cargar una función como la función de comer. Esto lo que hace es generar otro FunctionExecutionContext, digamos, o vamos a definir el SCOPE comer, termina de leer la función de comer, y al terminarla, borra ese contexto de comer, sigue leyendo, ve que ha terminado quedar amigos, lo borra, sigue leyendo el archivo de JavaScript, ve que ha terminado, borra el GlobalExecutionContext. Así que digamos que cuando hablamos de contextos, existen dos grandes contextos, el Global y el de función, GlobalExecutionContext, y el Function, ExecutionContext. Ahora, visto esto, ¿qué es lo que ocurre? Bien, lo que ocurre es que dentro de un contexto, ¿de acuerdo? Dentro de un contexto, también nos vamos a encontrar algo que se denominan las fases. ¿Qué es una fase? Cualquier contexto, es decir, cualquier ExecutionContext, siempre pasa por dos fases. La fase de creación y la fase de ejecución. Fíjate muy bien en la animación porque esto creo que te lo va a dejar súper claro. Vamos a entender que volvemos a abrir archivo en el navegador, el navegador abre el JavaScript y empieza a leerlo. En este momento, lo que hace es crear el GlobalExecutionContext. Fíjate que de momento la manita no se está moviendo, está quieta. Lo que ocurre es que cuando el contexto está en ejecución, es precisamente cuando el navegador comienza a leer. Ve que hay una función de quedar amigos, ve que se ejecuta la función de quedar amigos, y aquí, ¡pop!, vuelve a subir de nuevo, retrocede hacia la declaración quedar amigos. Se genera, se crea un FunctionExecutionContext, el contexto de la función de quedar amigos, y va leyendo todo. Cuando encuentra la función de beber, lo que hace es leer la función de beber, crea primero el contexto, y después lo que hace es ejecutar el contexto de beber. Cuando termina, borra ese contexto, sigue leyendo hasta que llega a comer, y al llegar a comer, vuelve a retroceder hacia esa declaración. En esta declaración en concreto, lo que hace es que es, primero, crea el contexto, y después va ejecutándolo, es decir, lee lo que hay dentro. Al terminar de leerlo, o al terminar de ejecutarlo, lo borra. Sigue leyendo, ve que quedar amigos también se termina, por lo tanto, ¡buah!, lo borra también, y cuando ya ha terminado con la función quedar amigos, simplemente lo que hace es, termina con el archivo de JavaScript borrando y destruyendo el contexto global que estaba en ejecución. Por lo tanto, algo muy importante de las fases, de cada contexto, y esto es esencial, es que cuando hablamos de las fases, todos los contextos pasan por la fase de creación y por la fase de ejecución. Y además de todo esto, nos vamos a encontrar con lo siguiente, y es que dentro de cada contexto, encontraremos algo que denominamos el entorno léxico, o lexical environment, que eso será lo que veamos en el próximo vídeo. Así que, espero que este vídeo te haya servido, dale a like, suscríbete, sobre todo si te ha gustado, y puedes también suscribirte haciendo clic aquí en mi cara, por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese, y por aquí una lista de reproducción que seguramente también te interese. Así que, espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Grook!